Mira, en estos últimos días, en ese tramo final que tenemos de campaña, hemos escuchado a través de los diversos medios de comunicación a los candidatos que persisten y persisten en la planta de tratamiento de agua. Una planta de tratamiento de agua que para empezar estará terminada, en el mejor de los casos, de aquí a dos años. Hablamos de dos años que Pacas Mayo va a seguir sufriendo de la escasez de agua, una, escasez de agua, y dos, de la mala calidad del agua. Hablamos por lo menos de dos años. La propuesta que trae Miguel Gómez y el Partido Polista Peruano es una propuesta de una planta de tratamiento del agua del mar. Una planta que tiene un costo aproximadamente de dos millones de dólares, que al cambio estamos hablando de siete millones de soles. Entonces, queremos persistir, insistir en una planta que no es la solución para Pacas Mayo con la planta de tratamiento de agua, que va a demorar dos años y que además empezó con un costo de ocho millones de soles. Después se ha hablado de trece millones de soles y ahora están hablando de aproximadamente dieciocho y diecinueve millones de soles. Es una barbaridad de enero para una obra que no es la solución. No es la solución. En estos últimos meses han cortado el agua hasta en cuatro oportunidades. Cinco días, tres días, la última han sido siete días. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar dependiendo de gallitos ciegos. Vamos a estar dependiendo de la represa. Una represa que fue construida en los años ochenta para una vida útil de cincuenta años. Ya tiene treinta años. Este represa tiene treinta años. Está colmatada. Su vida útil tendrá unos diez años más. ¿Y después qué? ¿Vamos a tirar dieciocho millones de soles en una obra que no es la solución? ¿Y de aquí a cinco años vamos a tener nuevamente problemas? Además, que la carencia y la calidad de agua no está asegurada. ¿Su propuesta sería la solución para Pacamé? Una solución definitiva, duradera, viable, sostenible. Y sobre todo, que en seis meses, en seis meses, eso entraría en funcionamiento. Su construcción y su instalación es rápida. Necesitamos dos mil metros cuadrados. Y el agua que se potabiliza a través de homoces inversa, es un agua de altísima calidad. ¿Y a dónde se instalaría esta planta? Mira, la municipalidad tiene terrenos en la parte que está atrás del Hotel El Faro. Tiene terrenos, está saneado a nombre de la municipalidad. Se necesitan dos mil metros cuadrados. Entonces, puede ser una solución, una instalación en este lugar. O la otra, es la área que tenemos al pie del cementerio, lo que hay que hacer a transportes. También se puede usar ahí ese lugar como planta que está. ¿Se necesita un lugar estratégico, doctor? Obviamente, tiene que ser cerca del mar para poder hacer la planta, para poder atraer el agua del mar, hacer el proceso de las filtraciones y sacarla. Ahora, para nada, para nada. O sea, no va a alterar el ecosistema, no va a alterar los peces, no va a alterar el tema de las olas, nada. No altera nada. Es una extracción natural. Se ponen unos sistemas donde el agua, por inercia, entran unas tuberías y llegan hacia la planta. ¿Qué instalarían esta planta, doctor? Mira, hay empresas americanas, hay empresas francesas, hay empresas españolas que son los pioneros en el tema. Entonces, eso ya se encargaría el Ministerio de Vivienda de ver cuál es la empresa que se encargaría de hacer este proyecto. Ahora, cuando me hablan de costo, el costo de instalación no es caro. Por lo menos, es más barato que la planta de tratamiento de agua. El tiempo de instalación, seis meses. El tema de costo al usuario. ¿Cuánto pagaría el usuario? También puede ser una preocupación, ¿no? El costo para el usuario en recibo, en recibo, es de aproximadamente dos soles por cada mil litros de agua. Una población, una familia, en una casa de papá, mamá, tres hijos, de cinco personas promedio, consume aproximadamente siete mil litros de agua al mes. Estamos hablando aproximadamente de un recibo de agua de catorce soles. ¿Cuántas horas tendría la ciudadanía? Este proyecto tiene agua las veinticuatro horas del día. Las veinticuatro horas del día. En Chilca, donde ya está en funcionamiento esta planta de tratamiento de agua, donde yo he ido a Chilca, he visto el sistema, he probado el agua, tiene un servicio de doce horas. Pero, pero, ojo, allá es gratis. La municipalidad le da el servicio de agua gratis a la población. ¿Pero la ciudadanía le va a decir, doctor, Chilca, Chilca, Pacalmayo, Pacalmayo? ¿Qué diferencia tiene el mar? El agua del mar es la misma en todo el Perú, en todo nuestro litoral. Ahora, ya está en ejecución en Lima, y eso lo dijo el alcalde en una entrevista en un canal televisivo, a decir que lo que Miguel Gómez propone es una locura. Porque en Lima se está ejecutando en un distrito este proyecto en 300 millones de dólares, dijo. Y yo lo corrijo y lo corregí en un programa tuyo, se lo corregí diciéndole que no es un distrito, son cuatro distritos, Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, Santa María, cuatro distritos, y no solamente es planta de tratamiento de agua de mar, es planta de aguas residuales, es tendido de redes de agua, tendido de redes de desagüe, de alcantarillado. Es un proyecto integral, y no costaba 300 millones de dólares, sino 300 millones de soles. ¿Cuál es el día? Se señalaba que era muy costoso para Pacalmayo. Dice que es muy costoso. La tecnología ha cambiado de aquí, de hace muchos años. Esta es una idea, no es una idea original de Miguel Gómez, esta es una idea original, o por lo menos que se planteó en Pacalmayo en alguna oportunidad por el ingeniero Deza. El ingeniero Deza tuvo esta idea, y mira si en ese momento la gente hubiera elegido por este proyecto. No tuviéramos este problema, hubiéramos hecho una visión a futuro, y no tuviéramos pasando por este problema. Sin embargo, nuevamente los candidatos, el alcalde, y algunas personas, o algunos intereses personales, quieren hacer creer que este proyecto es inviable. Hay candidatos que están señalando la planta de tratamiento que es la solución, pero algunos candidatos no conocen el proyecto. Mira, aparte de que no conocen, si tú tienes detenimiento y los escuchas, ellos que dicen, no podemos dejar de lado lo que ya hemos avanzado. ¿Qué hemos avanzado? Nada, no hemos avanzado nada. Un perfil y un expediente a medias porque no se ha terminado. Entonces, ese es el problema. Que no señalan la solución completa, simplemente se basan a decir, no podemos dejar de lado lo que ya hemos avanzado. Entonces, lo que hemos avanzado no es la solución. Aparte, que nos llevaría dos años la construcción de esta planta de tratamiento. Entonces, ¿qué significa? Que dos años todavía vamos a estar en este problema del agua, de mala calidad, todo el problema. Entonces, nosotros le tenemos una propuesta seria. No es una invención de Miguel Gómez. Es un trabajo que el Ministerio de Vivienda ya lo viene realizando. No de ahorita, de muchos años. El proyecto en Lima, en San Bartolo, Santa María, Punta Nera y Punta Hermosa, es un proyecto que lo está haciendo CEDAPAL, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Constitución y Saneamiento. Es un proyecto que está ya en ejecución. La gente que puede ir a Lima, tenga familia en Lima, que se den una vuelta por estos distritos, está en ejecución. En Chilca ya funciona. Hilo ya firmó el convenio con el Ministerio de Vivienda, porque el Ministerio de Vivienda es el que lo ejecuta, no la municipalidad. Ni siquiera me va a costar a mí como municipalidad. O sea, le va a costar al Ministerio de Vivienda, porque ya tienen cartel estas plantas. La costa peruana es desierta. La costa peruana es seca. O sea, estos proyectos ya están en cartera en el Ministerio de Vivienda para ejecutarse, no solamente para Camayo. Hay en Chicama, hay en Piura, en diferentes distritos. ¿Tiene las coordenaciones con estas instituciones? Hay coordenaciones. Como te digo, hemos ido a Chilca. En Chilca hemos conversado con la misma empresa que puso en ejecución y son ellos los que nos dan el dato de que el costo de instalación para una población de 40 mil habitantes son 2 millones de dólares. ¿Han venido a Pacalmayo a ver si es activo? Han venido a Pacalmayo. Tengo entendido que buscaron una entrevista con el alcalde digital, no la pudieron tener. Tuvieron una entrevista con el alcalde provincial que los escuchó y dijo, bueno, ese problema de Pacalmayo, siendo provincial, tampoco le tomó mucha importancia, a pesar de ser parte también de una autoridad que gobierna el distrito. Pacalmayo ha dicho, sí, que es muy costoso. Pero no sé si lo recibirían los señores, pero sí vinieron a hablar, sí han venido buscando a las autoridades. Y sí me consta, porque yo trabajo acá en San Pedro, que sí hablaron con el alcalde provincial, ¿no? Diciendo que es un tema de Pacalmayo, en todo caso que Pacalmayo lo vea. Pero como te digo, es un proyecto viable. No te dejes engañar. La plan de tratamiento de agua, y eso sí han coincidido todos los candidatos, en el mejor de los casos, estaría lista en dos años. Entonces tenemos dos años más de estar con agua de mala calidad y con carencias. Agua que no hay, con las cisternas, comprando agua, entonces eso se debe determinar de una vez por todas. Miremos hacia el futuro, seamos visionarios. Yo les tengo una propuesta seria, sostenible, aprobada por el Ministerio de Vivienda, y que en seis meses Pacalmayo tendría agua las 24 horas del día, y sobre todo, agua de muy buena calidad. El otro tema, doctor, referente a la administración municipal, cuentas embargadas. Es lamentable, es lamentable lo que viene sucediendo en Pacalmayo, con trabajadores sin pagos, con cuentas embargadas. Estamos viendo realmente, o confirmando una vez más, la incapacidad de esta gestión. Y tenemos que tener cuidado en un tema. No caigamos en el continuismo. Si el alcalde ha salido a criticar algunos proyectos de los candidatos, o criticar a algún candidato, o por lo menos a mí, que traiga un proyecto distíndole todos, no quiero pensar que lo hace pensando o que debe defender a un candidato. Hay que ver a aquel candidato que tiene su gente de campaña, la misma gente que fue el alcalde, o ex trabajadores que están metidos en esa campaña. Entonces, ojo con el continuismo. ¿Y por qué esto? Porque ya vimos que la inexperiencia o la incapacidad nos conlleva esto. El alcalde que ingrese el primero de enero a la municipalidad se va a encontrar con un tremendo problema. Gente impaga, cuentas embargadas, no vas a tener un sol, ni siquiera para el tema de cojo de basura. No vas a tener posibilidad de pago de nuevo personal. Y ¿sabe cuál es lo peor? Y espero que me equivoque, espero que el alcalde el día que se retire el 31 de diciembre se lleve la gente que él trajo. Porque esta gente ha demostrado incapacidad. Si yo traigo gente de afuera, porque creo que mi gente de Pacalmario es incapaz, por lo menos tiene que hacer la diferencia. Y no la han hecho. Entonces, eso debe ser un pedido directo al alcalde. Que el 31 de diciembre, que el día que él deje la municipalidad, se lleve toda la gente que la ha traído. Porque le ha quedado grande el gobierno municipal de Pacalmario. Entonces, ¿qué hacer con este problema que tenemos? Definitivamente, llamar a estas personas que tienen deuda con la municipalidad y que el alcalde, y quiero pensar mal asesorado, ha salido en un medio de comunicación a decir que la jueza provincial ha prevaricado al emagrar cuentas de remuneraciones. Pero ojo, lo que se le debe a esos trabajadores son remuneraciones. Lo que se le debe a los trabajadores salir son parte de sus remuneraciones, son beneficios laborales. Y la ley te señala que lo primero que se paga son remuneraciones, pensionistas, remuneraciones, proveedores, alcaldes y regidores. Entonces, vemos que había un mal asesoramiento. Vemos que había un tema de incapacidad. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es llamar a estos trabajadores o ex trabajadores de la municipalidad, en algunos casos, que vinieron de Sealit hacia la municipalidad cuando asumieron la administración del agua y alcantarillado. ¿Cuántos trabajadores no han trabajado en la municipalidad? Estos trabajadores vienen de la época de Sealit. Cuando en una de sus grandes obras, del ingeniero Alayo, fue jalarse Sealit el tema del agua a la municipalidad cuando la municipalidad no está capacitada ni tenía la logística ni el poder económico como para administrar un tema tan complicado como el agua. Ahí debieron hacer una liquidación. como trabajadores de Sealit y pasar de cero a la planilla municipal. No lo hicieron. Pasaron con todos sus beneficios, con todos sus pactos colectivos y esta es la consecuencia. Ya, pasaron con todo. Pero de ahí, nadie le reconoció sus derechos, nadie le hizo sus incrementos, nadie cumplió con el pacto colectivo. Han demandado, y obviamente ha llegado una final que han ganado. ¿Qué es su derecho? Sí, es su derecho. Por incompetencia del alcalde de ese entonces y los alcaldes que venían después, sí, también es cierto. Pero acá tenemos que hacer un tema, llamar a la conciencia de estos trabajadores y ex trabajadores, sentarnos con sus abogados, conversar, llegar a un acuerdo, darles un pago inicial considerable porque también es su derecho. No es justo que tú vas a decir venga, te voy a dar 5 mil soles. No, ven, señor, te vamos a dar 100 mil, 50 mil soles de cuota inicial y prerrogativa de su pago en diferentes años. Entonces, eso es gestión, saber cómo hacerlo. La ley también te da algunas prerrogativas donde tú también puedes asumir y poder llegar a conciliar o a transar con estos trabajadores. Pero no podemos permitir o pedimos al alcalde que por lo menos se preocupe en ese tema y las cuentas las deje liberadas para que el alcalde que llegue pueda trabajar desde el primer día. Les ofrecemos a los trabajadores municipales que tengan algunas deudas pendientes, vamos a trabajar en el pago de sus CTS, en el pago de cualquier beneficio que le tengan pendiente, gratificaciones. Mira, se viene ya, ahorita, el pago de CTS. En cuentas embargadas, no vas a poder pagar CTS. Es una deuda más que te dejan aparte de las CTS el año pasado. Vienen diciembre, gratificaciones. Te van a dejar deuda de gratificaciones. Y en enero, por ley, se paga escolaridad. Entonces, nos dejan tres cargas más aparte de remuneraciones que tenemos que asumir en enero cuando uno entra a gobernar. ¿Juicios? Entonces, hay que tener la capacidad, la capacidad, la experiencia, saber cómo hacer para poder solucionar estos problemas. Nosotros le pedimos a la población pacalmayina, a ti amigo, a ti amiga, a ti ama de casa, a ti joven, apuesta por un futuro diferente. Apuesta por propuestas que realmente son viables y que son realmente la solución para Pacalmayo. No nos dejemos seguir engañando, mintiendo con gente que viene a experimentar en una municipalidad. Gente que viene a aprender en una municipalidad. Tengo más de 15 años de experiencia municipal, más de 15 años en administración pública, soy abogado de profesión, pacalmayino de nacimiento, nací acá, vivo acá, trabajo acá y pido tu confianza, pido tu apoyo que este 7 de octubre marque las cuatro estrellas del APRA, un partido con mística, un partido con tradición, un partido realmente formado que quiere la renovación y quiere hacer las cosas bien para reivindicarse con su pueblo peruano y su pueblo pacalmayino. Muchas gracias.